tiradores hicimos buenos tiros a 400 metros con aire comprimido por supuesto y les quería explicar un poco cómo se realizaron me hicieron varias preguntas al respecto así que vamos vamos de plano a eso cómo se realizaron lo primero antes que nada les quiero pedir por favor que se puedan suscribir al canal en esta ahí lo pueden ver pinchan en suscribir y luego agregan cuando te dice suscrito la campanita y le dices todas así cada vez que nosotros subamos un contenido te van avisar te ha llegado una notificación eso básicamente hecho este pequeño aviso vamos de lleno a un poco los moa que esa fue la pregunta más recurrente la inclinación los minutos de arco ya o minutos de ángulo porque es como un ángulo pero minutos de arco es como más correcto pero no importa mucho es como la inclinación de la mira y porque la inclinación lo vamos a chequear también en la en la aplicación sharegun acá se pueden ver donde estoy pasando el mouse la línea negra es el cañón ya y la trayectoria verde es cuando sale el postón del cañón y continúa su parábola y todo esto está corregido toda esta línea que es completamente horizontal es lo que uno ve a través de la mira telescópica y el cero que está acá es el eje de la mira telescópica o sea eso no está mirando derechito a través de la mira en ese eje entonces aquí nos podemos dar cuenta en el fondo de la inclinación que tiene el cañón que en el fondo si uno quiere disparar plano o recto nivelado el cañón siempre está apuntando hacia arriba o en su defecto en el fondo si el cañón está nivelado en la mira telescópica está inclinando hacia abajo y ahí donde está nos salta nuevamente la imagen de esto de por qué tiene esa inclinación porque obviamente como la trayectoria del cañón sale la munición tiene que encontrarse con la trayectoria de la de la mira telescópica el problema es que cuando nos vamos a rangos largos la caída gigantesca acá yo dije puse los minutos de arco en esta zona de acá y ahí tenemos más o menos 120 minutos de ángulo o 120 moa de caída esta es la caída del postón tomando en consideración que la munición en el fx híbrid del slack tiene 22 grains de peso con un coeficiente balístico aproximado de 0.08 y un tipo de un modelo de cálculo de g1 que no es no es un pellet no es un diábolo a una velocidad de 980 fps que esa fue la velocidad que que donde mejor reaccionó este es el 0 range donde está mi primer 0 en el fondo bueno a veces también el segundo 0 o ambos pero bueno el 0 range a donde uno a qué distancia uno colimó a qué distancia uno dejó el 0 la altura de la mira eso también es importante colocar ese dato bueno en centímetros para que se entienda y lo aumentó la mira esto no nos vamos a meter en esta zona el coeficiente de giro a estos datos que son los medios ambientales esto es importante temperatura presión atmosférica o la altitud ya para que corrija nuestra nuestra pendiente o nuestra caída entonces con eso nosotros podemos calcular que ya que son 120 moa de caída que yo necesito una inclinación de la mira de 120 moa entonces yo dije ya perfecto veamos que hasta donde nos llegan las effects no limit bueno acá no se ve que estaba bien bien montada esta montura hay un dato también esta montura debería hay que ir en la zona central en el medio de estas dos partes para no apretar la 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 las partes móviles internas o no sobre apretar porque si uno aprieta con el torque correcto no no va a pasar nada acá pero si se puede se puede poner dura la la rueda de paralaje más tiesa si tú aprietas demasiado la la montura y obviamente también las torretas también se apreta porque ahí va la zona por dentro de eso está la zona móvil ok entonces cómo medimos acá necesitamos ver ese gap esa pequeña distancia que hay acá y saber cuál es la separación porque esto es teorema pitágora triángulo rectángulo el alto y el largo eso es lo que nos importa puede ser en milímetros o en pulgadas si el alto son cuatro milímetros damos el largo en milímetros también siempre ocupando la misma unidad entonces yo tomé las medidas que tengo 100 milímetros desde esta parte del triángulo imaginario hasta la base en fondo cierto tenemos la base el y la cara del 90 grados hacia arriba que vendría siendo imagínese un triángulo en esta zona cierto y eso es lo que nosotros estamos midiendo y cómo calculamos los minutos de ángulo o los milirradianes o de dónde sale el minuto de ángulo o minuto de arco el un arco completo una circunferencia son 360 grados y cada grado lo dividen en minutos entonces tenemos el cálculo la fórmula es primero bueno el seno coseno tangente recuerden ahí la básica trigonometría el seno negativo digamos para poder sacar la medida de la de las dos las dos alturas ya la perdón la altura de un lado de la cara del triángulo con el largo del triángulo se divide y se multiplican por 60 porque estamos hablando de de grados ya porque cada cada grado tiene 60 minutos entonces son como son minutos de ángulo por eso yo le puse además de calcular el ángulo que esto es lo que estaría haciendo el ac no es la es la función le agregué atrás la función grados para que te devuelva en no en en decimales sino que en grados ya y lo multiplicamos por 60 para que te de los minutos eso es como para por qué hablar de minutos de ángulo porque es como más 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 familiar hablar de minutos de ángulo en en las miras telescópicas en en un riel yo quiero comprar un riel que tenga 20 MOA y vienen así siempre se habla de MOA es como más universal pero obviamente también podemos hablar de mili radianes que en el fondo es lo mismo los grados cierto pero dividido en milis ya y acá tenemos lo mismo el aceno que vendría siendo de la de la de la de la alto y del largo pero multiplicado por mil porque son mili mili radianes ya obviamente la medida te lo va a dar en radian es una medida más en en la escala de métrica decimal y esto es en los minutos los 360 grados y los ángulos mediangular ambas son mediangulares pero solamente una en un tipo y la otra en la otra y con eso ya lo yo logro calcular bueno si tengo la montura ya listo para que la voy a correr a 100 la puedo mover obviamente ya no sé que están a 120 milímetros de largo y ahí ya tengo 114 MOA entonces puedo subir a 4.5 poco menos o hacer la división para que te dé exactamente lo y no estar jugando buscando el número exacto si es más sencillo y ahí tenemos nuestro nuestra fórmula o nuestro cálculo para poder ir a la simulación que la simulación nos dice qué ángulo puedo tener porque eso también la torreta cada mira tiene su rango de acción tiene cierta cantidad de minutos de ángulo de nuevo de ajuste en este caso la esta cyclone tiene 50 MOA de ajuste de la torreta de tope a tope entonces si uno trabaja más o menos en la zona central de la torreta que el ideal estamos hablando de un más o menos 25 o sea 25 más 25 menos y como pensábamos en hacer tiros más largos aún la idea era ver qué capacidad tiene la montura FX NO LIMIT entonces obviamente si ajustamos en el fondo lo mismo si yo reduzco la distancia de los dos puntos reduzco la esta distancia por ejemplo ahí tengo 120 MOA en 120 milímetros le bajo a 100 acerco la montura y ya me subió a 140 MOA ya y obviamente si aumento la inclinación yo hice una pequeña modificación modifique la esta parte de la montura le saqué material a esta zona acá y este trae como un calado para que esto sube y baja lo agrandé un poco más y el eje modifique el perno para que tuviera más ajuste hacia arriba y logré dar 235 MOA de ajuste con esta configuración más que suficiente para llegar a 400 o 500 metros que es la idea en nuestro próximo desafío y llegar a los 500 metros así que manténganse sintonizados luego vamos a tener más novedades pero espero que la idea es que resulte y bueno eso ahí ya estamos con las características del de nuestro cálculo de los MOA ahí tenemos los 400 si vamos a los 500 metros ahí nos da 100 mire vamos a moverlo en la tabla mejor acá nos dice el drift point MOA en esta zona te va a indicar qué caída tienes 500 metros 188 MOA entonces con los 235 que tengo puedo llegar a los 500 metros ahora también es importante saber que la potencia de tu rifle y la con qué munición trabajo o sea yo no lo recomendaría en rifles que no estén con estas características bueno es más colocando que tú coloques los datos de tu rifle con tus medidas en esta zona va a haber efectivamente aquí también te lo puedo dar la tabla pincha en tabla acá al final tenemos velocidad arco, ángulo, MOA, gramo energía porcentaje de energía ¿cierto? y cuántos joules en 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 cada medida entonces acá vamos a llegar con 10 joules a 500 metros y en los 400 metros estamos llegando en 14 joules con estas características siempre varía dependiendo algo tengo que haber tocado porque en mi cálculo estaban como en 16 joules algún número de estos moví pero bueno eso es lo importante ir corrigiendo también la inclinación el terreno eso es importante y contar con con la ayuda de alguien que te pueda ir indicando porque que es lo que me pasó a mí y el día antes armé el rifle corté este riel para poder que el el la mira telescópica no toque el cañón que eso va a ser un problema recurrente acá no se nota bien pero la campana de la mira como es tan grande es 10.50 por 60 tocaba en el cañón entonces tuve que me tocó modificar el este riel cortar y para poder elevar darle más altura a la mira para que no toque con el cañón básicamente en los rifles bullpup probablemente eso no no va a ser problema y y bien eso es espero haber aclarado las dudas lo importante hacer el cálculo bueno todas las medidas de seguridad posible ir de menos a más es es difícil calcular la zona de impacto pero uno se va guiando con ojalá disparar a una zona con tierra polvo que eso también nos ayudó bastante que es lo que hay que hacer para poder ir corrigiendo el tiro una persona que te esté indicando dónde estás pegando para poder ir haciendo la la corrección eso amigos les deseo lo mejor buenos tiros que logren estos desafíos estén estén atentos ahí porque ya llegamos a los 21.000 seguidores esperamos lanzar ahí un próximo algún sorteo alguna algún remate que también no funciona bastante bien y con cualquier duda técnica que yo los pueda aconsejar o guiar o resolver genial acá estamos bien amigos espero no tener que volver a hacer el video si se me olvida algo ni un problema consulten nomás y ahí podemos agregar más más información así que eso es ya amigos chau chau que estén bien chau chau ¡Gracias!